¿Qué es el cristal de la esclerosis múltiple? ¿Qué es el cristal de la esclerosis múltiple? ¿Qué es el cristal de la esclerosis múltiple? Es decir, pasamos de tomar 720 comprimidos por año a tomar 10 y solo durante dos años. Este tipo de tratamientos revolucionarios hemos traído a la Argentina el año pasado y estamos ahora avanzando con el tratamiento de nuevos pacientes con esta enfermedad que claramente puede ser muy discapacitante. Lo primero que podemos pensar es que la investigación clínica hoy en día es la base de toda innovación científica. Y como todo laboratorio de primera línea, MERC por supuesto tiene en su esquema de investigación un foco particular. Por supuesto en aquellas enfermedades donde nosotros creemos que vamos a hacer una diferencia. En oncología, en neurología, inmunología, en fertilidad estamos invirtiendo todos nuestros recursos. Ahora, en este punto una de las características también de MERC es que tenemos dos centros de investigación, de investigadores básicos que están en busca de nuevas soluciones para la salud en estas áreas terapéuticas. Nuestros últimos lanzamientos fueron propios de los científicos que trabajan dentro de nuestra compañía, lo cual es un tema muy interesante. Y por otro lado, una vez que las investigaciones se van a su curso, lo cual Argentina por supuesto es un país destacado para poder hacer investigación clínica, por la calidad de sus investigadores, por la calidad de sus datos, por la distribución poblacional y sobre todo porque tenemos tres premios nobles en ciencia que nos hablan de esta historia en la cual Argentina pasa a ser un lugar destacado. También entendemos que la investigación básica en Argentina es de altísima calidad. Y de aquí pueden salir muchos descubrimientos que pueden sin duda transformarse en algún momento en un medicamento que pueda tener impacto en la población mundial. Entonces lo que nosotros hacemos en este caso en asociación con el Ministerio de Ciencia y Técnica es dar un incentivo a nuevos investigadores que tengan alguna situación, alguna molécula, algún desarrollo particular que todavía les falte una etapa para poder avanzar. En la cual en esta asociación público-privada, tanto nosotros como el Ministerio, da capacitación sobre este tema de cómo hacer para que una idea se transforme realmente en un producto. Ponemos a competir a los investigadores y elegimos los últimos 10 que tienen la posibilidad de tener su presentación de 15 minutos ante un jurado notable y que aquel que resulte ganador tiene un incentivo económico de aproximadamente 20.000 euros y un viaje a nuestro centro de innovación en Alemania, lo cual no solo permite conocer y estar en contacto con nuestros investigadores más interesantes, sino también que damos capacitación para que ellos puedan hacer una presentación a inversores internacionales que le permitan también ver si su idea es plausible de ser escalada hacia otro lugar. Entonces, esta es nuestra segunda edición, lo hicimos en el 2017, perdón, en el 2018, en el 2019 y esperamos continuar con este tipo de incentivos que dan un motor muy importante a la sociedad de científicos. ¡Gracias! ¡Gracias!